Bueno, aquí estamos, bajo un ratito porque estoy hasta las pelotillas de estudiar, para ese momento de mañana, para ese momento pasado. Ya, este caso, no más, por favor. Entonces voy a hacerme un break, porque llevo después de comer sin parar. Es verdad, me quedo de las lechuzas. Aquí nunca hemos entrado, con lo cual vamos a ver qué cosillas hay. Aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Odio cómo se pone el pelo cuando... Eso, odio que se ponga ese pelo que parece corte chico, tío, de verdad. No me gusta nada, pero bueno. O sea, no puedo decir ningún gorro por eso. ¿Qué hacéis? Pero bueno. Aquí abajo no hay nada más, ¿no? Aparte de pajita. Qué gracioso, hay un... ¡Ay, Dios mío, el gorro, cómo mola! Tiene colita del cerdito. De porquiño. A ver. Muy limpio lo veo, va a estar las lechuzas y cagando todo el día. ¡Ay, mira las lechuzas! ¡Uh! Y me ve el culete. ¿Aquí se puede ver? Se puede ver. Yo este agujero, como mucho que no lo dejaba, lo cercaría, ¿eh? ¿Tú qué sabes si no se te tira por ahí un alumno? No sé, falta de psicólogos mágicos, como siempre. Hola, lechuzas. Estoy aquí para ayudar a un amigo. A ver, ¿y esas estatuas? ¡Ay, qué bonitas todas colocadas! Reconozco esos tiradores. El encantamiento convocador servirá. ¡Uy, quiero subir, quiero subir! ¡Quiero botillar! A los pájaros no les asustan las alturas. Debería buscar más arriba. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Mirad qué pedazo de vistas. Vamos a ver las lechuzas. Mira cómo vuelven las lechuzas. Bueno, no, la lechuzas que era un pergamino, pero da igual. Estoy... ¡Mira, mira, capo de quidditch! ¡Ay, que no podemos jugar! ¡Ay, que no podemos jugar porque no he incluido el mierda del quidditch! Dios, como no estoy un poche para empezar a los tíos. ¡Ay, Dios mío! Es que me muero. Mirad estas vistas. Ojalá tener un monitor. Pues sinceramente estoy jugando, o sea, viendo una tableta gráfica de dibujo. No... No estoy en un monitor. Ojalá tener un monitor, de verdad. Para veros súper guay. Bueno, bien. Ya veía una por ahí volando. A ver si la vuelvo a ver. ¿A dónde se me fue? ¿Qué es eso? Ah, no, es una lechuza. Me pareció que era un papel. A lo mejor estoy un poco flipping yo de la vida. Vale. A lo mejor una lechuza. Y yo pensé que era un papel. No, no estoy loca. Que es que sí, que sí, que es. Uy, ¿esto? ¿Qué es esto? Haz dumos. No sé dónde es este sitio. Un mapa. No parece tener relación con las páginas desaparecidas. Por ahora me lo quedo. Y a rascarla. A la saca. Se está haciendo en ocho. Muy a lo PP. A la saca. Vale. Creo que voy a empezar desde abajo. Porque... Si no, nos estamos desviando del tema. ¿Me puedo tirar? No, no me deja tirar. No sé si es bueno o no. O sea, no es realista de no poder ser suicidas. Pero bueno. A ver, vamos a ver lo de los tiradores esos. A ver. Es difícil apuntar, ¿eh? Es difícil apuntar, ¿eh? Dineroito. Siempre viene bien dinerito. Voy a seguir buscando. Estarta de Jack Ahora no hay más Ahí arriba Eh, 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 eh Aquí hay movidas Creo que aquí hay más, ¿no? Ah, no, espérate, aquí hay una Ah, amigo ¿Por qué me deja colocar? Ah, sí que me deja Y me faltan dos Que serán las que están arriba Esto me irá bien Nada Y ya nada más, ¿no? No veo No caigo Ah, que aquí arriba Vale, vale, vale Vamos a apuntar esto Y ya, ¿no? No me deja ver bien el techo Bueno, pues supongo que ya estará Vamos para abajo Ahí me la subí ¿Me queda algo? No, esto ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? Bien hecho Buenas noticias Si tienes algo que ocultar Has dado con el sitio perfecto Richard Jackdow A tu servicio ¿Richard Jackdow? El señor Olivander tenía razón Quiere recuperar su varita familiar Santo cielo Había olvidado la varita Te aseguro que no la llevo encima Estoy casi seguro De que se me cayó Cuando me decapitaron En aquella cueva Fui un insensato Al seguir ese mapa ¿Qué mapa? En realidad es ridículo Lo encontré En unas viejas páginas amarillentas Que Pibs había robado Quería impresionar a una chica Pero esa es otra historia Así que ¿Rogó una varita Y siguió un mapa De unas páginas Que le quitó a Pibs Hasta su perdición? Es raro oírlo Tan reducido al absurdo Pero sí ¿Por qué tanto interés Por una varita vieja? En realidad Es cosa de Olivander Yo busco las páginas ¿Podrían estar Con la varita en la cueva? En efecto Tengo una idea ¿Por qué no nos reunimos En los límites Del bosque prohibido? Será un placer Enseñarte Donde encontrarlas Creo que ya sé Cómo murió Pero ¿Quién fue el responsable? Estaba echando un vistazo Y de repente Noté una brisa fresca Después sentí Bueno Que me habían quitado Un peso de encima Eso es todo Así que Si vas a la cueva Prepárate No puedo decirte Para qué en concreto Pero creo que eres Pérstica Cuidado con la brisa ¿Por qué robó La varita De la familia Olivander? La familia Repetía lo especial Que era Así que la cogí ¿Cómo resistirse? Por desgracia No era lo bastante especial Como para salvarme el cuello Quise devolverla En cuanto descubrí Que solo era especial Por motivos sentimentales Pero como ves No tuve la ocasión ¿Cómo es posible Robarle a Pibs Un poltergeist? No le robé las páginas A su forma fantasmal Las encontré Entre la destrucción Que deja a su paso Tiene afición Por romper cosas Libros Botellas Armaduras Todo lo que cause El más mínimo caos Dudo que sepa Que han desaparecido Si es la única manera De conseguir esas páginas Nos vemos allí Si no te importa ver Bueno Mi esqueleto Decapitado La varita Y las páginas Son todas tuyas Interesante Y me bajó Yo si quiero Volver a subir ahí Mejoro ¿No? Ay Que pena Si quiero Me deja mirar Para arriba Bueno Pues nada Me gusta que pese Mientras está hablando con el señor En cómo Cómo bajar Pues ahí iremos La misión esta Digo yo Las lechuzas saben volar Para mí no me deja usar la escoba Bien puede estar más bajo En fin En fin Me poteas Si a lo loco Por probar Que me encanta probar los juegos No me deja Wow Si que te deja Vale Así que mueres No me deja Queremos suicidarnos Para que ya no es tan alto A ver Perfecto Que si ahorra muchísimo tiempo Tío Lo de tener agua tan cerca Me parece flipante Yo me bañaría Total Tampoco he visto el Es que mira El El ¿Cómo se llama? El calamar ¿Dónde andará? Voy a echar un volteo por aquí Aunque es de noche Y no soy mucho Pero Mira que maja La caseta esta Hay no Que estas para clases Uy 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 Aquí hay algo Aquí hay cositas Vaya por Dios Ahora cuando me enseñan El ojo Mora macho ¿Qué tramas ahora? ¿Quién me habla? Ojo No me deja entrar a ningún lado Tantas puertas Si no hay forma de entrar Hasta aquí esta señora ¿Puedo hablar? No Vaya mierda Es una poca tan corvada Porque está buscando algo Una vez Una interesante para mi Esta es la carga grande lleva A ver A ver Y el salto basado Claro no está Porque eso es después Amigo Pero aquí hay cositas No pues no Pensé que se quemaba ¿Qué parte es esta De castillo? Este sitio tan bonito Con cuenta de la ropa sucia Cuando suena eso Es que hay cosas cerca Pero no sé bien que es No sabes lo tedioso Que era viajar Antes de que inventase Los polvos Ah y el fantasma Está pegándose Es que no sé Que es ese Tintín Dime que a donde voy ¿Qué pasa antes por aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué sale humo De estas rejillas O lo que sea Eso que es lo de antes Sí Creo que sí A ver Déjame ver Un tapiz De un Ah mira Lo encontré sin querer Me gustan estas columnas De árbol Esta me suena No sé Ah sí En el cacharro este De la música Vale 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 Pero nunca me he metido Por aquí De ocultarme No sé No sé No tiene cabeza, así como gato Vale, voy a por allá Ah, con que esto huele mal Es como movidas olorosas, bueno, no sé Ay, mierda, ya empezamos Podré vender de noche Bueno, vamos a probar Hasta abajo, aquí Eh, no Aquí Ah, no puedo vender Voy a marcarlo que soy un aventero A lo mejor ahí sí que puedo Está cerrado Joder, macho, de verdad Es que se puede tomar en tan mala suerte Y esto está cortado Bueno, pues venga A ver, de verdad Ay, mi Dios Primero equiparse lo que tenga más Troncho Uy, ya está Tengo que tomar nuevo O sea que ya está, vale Voy a vender el resto Mi género hoy es abundante Ve con la calma Como ya he dicho antes Es un placer hacer negocios contigo Listo Vale, ahora voy a conseguir la... Algo me dice que tienes instinto para la moda No dudes en pasarte cuando te apetezca No sé si tienes instinto para la moda No, vamos a ir a la misión A veces parece que todo conduce a Hogsmeade Vale, vamos a ir a la misión Dime quitarme esto, me está molestando que debe tener las pociones para cuando esté en combate es poderme curar esto lleva mucho abandonado es poderme curar aquí va a haber movidita como un interrogante que es que bien cuantos ingredientes me gusta va a quitar eso ahora creo que quité la admisión sin darme cuenta ahora a ver si son mejores cosas túnicas o donde está volvemos a vernos Richard Jackdown supongo que no debería sorprenderme verte aquí, solo Ravenclaw se atrevería a ir tan lejos en busca de conocimiento bien dicho, y ahora ¿qué hacemos? sígueme iré hasta donde pueda, pero me temo que me costará un poquito volver al lugar de mi fallecimiento busca un bebelero para pájaros cuando lo encuentres di intramuros creo que es latín o griego, como es obvio nunca presté mucha atención en clase, ¿vamos? además del bebedero para pájaros, ¿me fijo en algo más? sí, varios un puente de piedra una p... si mal no recuerdo ya lo verás me has ayudado mucho, gracias me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar por desgracia sí ¿sabes? cuando más nos acercamos más cosas recuerdo creo que será mejor que sigas sin mí no te salgas del camino y no le quites el ojo de encima al bebedero adiós eso es latín o griego ¿y me dejas así? a ver, esto marca por el otro lado pero no sé ¿quién habla? te lo juro ah, es la estatua no queda otra que continuar va a salirme con los mantras lo estoy viendo no quiero no quiero no quiero a verlo a verlo qué pena que me da no poder ver debajo el agua imagino que sería mucho modelaje eh me dejó coger algo de abajo a ver pero me bajo esta música tensa me está pariendo nerviosísima este lugar parece extrañamente solemne qué regías criaturas los ciervos ahí está tal como describió Jack Doe este es el bebedero ya empezamos mierda ahí tengo el nervioso en vez de las cosas que necesito ya te incendio algo así es que me está apagando esto que sigue mierda ya no hay peligro para cambiarme las magias voy a meter un espeladmio y un incendio hola ya está movido como de grande como de grande será este lugar seguramente estas runas sirvan para abrir la puerta ah es un hechizo espérate no estoy pillando incendio 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 sí puedo acertarle al símbolo pero se apaga en poco tiempo tengo que iluminarlo antes de que se apague el símbolo joder impresionante ahí debe de llevar todo esto alguien no quería visitantes inesperados por Dios ahora viene por ahí no eso no sí pero tenemos aquí no me pregunto si algún hechizo me servirá para avanzar para avanzar va a haber aglomántulas va a haber aglomántulas no me hay quien falta de esa aglomántula como lo sabía como lo sabía Ya no me marca nada el mapa. Uy. No me puedo meter bien frente a ellas. Sí, ¿por qué no? Dios, 1200 de daño. No me gusta tocar nada de eso. 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 ¿Todo es un cofre? No. Esto sí. Pongo que una bolsa, pero da igual. Uy, una poción. Uy, ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Uy, ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. No. ¿Cómo era esto? Ay. Me he cargado la única que me quedaba. Ay, ¿no puedo meter la otra poción? Espérate. Mierda. Mierda. Pues no sé cómo meter la otra poción de curarme. No sé cómo meter la otra poción de curarme. Bueno, algo más. Bueno, bueno. Vamos a volver. Es que no tengo un mapa en serio Que susto ¿Podría mover esa plataforma de algún modo? ¡Acción! ¡Oh, la va! ¡Acción! 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 ¡Puedo! ¡Bueno! Si ya todo lo resolvió, yo también puedo. ¿Dónde está el otro? ¡Puedo! 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 ¿Qué pasa? Es que no me acuerdo Donde la música y todo me estaba viendo nervioso Sí Aquí es por donde vine, ¿no? Pero está abierto Sí que iba a abrir antes Mira, tenía que volver por donde vine Esa me da fatal, de verdad Esa ya fue, pues ahora que es No. No. A ver más. No, 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 no. 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 No, no. No, no quiere camino. Tiene que ser... De allí da la vuelta... No, no, no. Pero por aquí hay otro camino. Si voy en camino, el resto llegaba, ¿no? Pero por aquí no me deja. Por aquí es cuando acabo de pasar, ¿no? Bueno, se lo veo. No, es que no me deja ir. Tiene que ser por arriba. No sé. No, no. 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 No entiendo por dónde supier... No entiendo por dónde supier... No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. Lo tengo unas buenas hostias, eh. Joder. Y encima, no sé cómo equiparme la mierda a la... poción haciendo agua no me puede equipar las opciones Gracias. 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 Ah, vale, vale, vale. Mira dónde está. Verdad. Aquí, vale, vale. ¿Ya está? ¿No? No, ¿dónde es? Es que creo que no llega tan lejos. Merda, ¿no hay otro más? Allá abajo, ¿en serio? ¿Y cómo llegó él? Me quedó algo sin coger a aquí, sí. ¿Por aquí no me deja ir? ¿Cómo alcanzó a eso? ¿Para el agujerito o no? No, es que no sé cómo hacer. Es que me lo impide esto. No, no, no. Quizá esté debajo de la plataforma. Sí, ¿y cómo llegó debajo de la plataforma? ¿Sabes? O sea... A ver si puedo ir a otro lado. Ah, vale, vale, la pillé. Ah, mira, tengo un cofre todo. Vale, 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 vale. Aquí corriendo. No llegó, tío, de verdad, eh. Joder. Joder. ¿Puedes correr, por favor, andar? Nada. Joder. 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 Nada, no llegué. Nada, no llegué. Es que es cortísimo. Tengo que dar otro. Ah, pero por aquí sí que me puedo tirar. Corre, 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 corre. Ahora sí. Ya tiene que estar al final boss, eh. Ay, ¿qué es esto? No. Debo de estar acercándome a los restos de Jack Doe y a esas páginas. Vale, ahí está el cadáver. Ah, unos cuchillos. Bueno, hay que enfrentarse a estatuas. Volvemos a vernos, Richard Jack Doe. Qué pena. Estas astillas serán lo que queda de la varita de Ollivander. Al menos me llevo las hojas. Acá está el mapa que fue la perdición de Jack Doe. ¿Hay algo más allá de esta habitación? Bueno, se viene. Lo que le ha hecho. Me niego el hecho. Vale, me lo ako ha completado el hecho ese. Vale. Me lo ako. Ahí viene, ahí viene el final boss. Es que tengo que saltar cuando me... Merda, voy a morrer. Venga, venga, ya está. Bueno, esta va. Puedo estar ya, por favor. ¿Qué? Esto es inquietante. ¿Qué ocurre? No me gusta esto, eh. Soy mejor sin humos. He visto esto antes, en Gringotts y en la sección prohibida. Ay, Dios mío. Otro rollo dentro. ¿Dónde estoy? Ay, no. La sala empieza a inundarse. Para atrás, eh. Ahí no puedo ir para atrás. ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? Como me gusta esto, eh. Solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí. Ah, vale. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio, которое se puede mirar en tu casa? ¿Qué era 13 horas? ¿Qué es esta muñenana donde surge? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Un trabajo en medioSave 450, Percival A pesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí. Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Ha prestado atención y debo asumir que comparte nuestra habilidad. ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia. Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen. Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento. No las desperdicie. No, profesor. Gracias. Tenemos mucho que hablar. Pero antes, está aquí por un mapa hallado en un cierto libro. Ponga el libro en el pedestal. No tengo el libro aquí, señor. ¡Qué desgracia! Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro. ¿Por qué se llama esta sala la cámara de los magias? Es un poco confuso. Le aseguro. Le aclarará una vez que el libro esté en el pedestal. Las estatuas y grabados de la casa del acantilado son de usted. Es vidente. Así es. ¿Usted sabía que estaría aquí? No puedo decir más de momento, salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo. Muy bien. Recuperaré el libro enseguida. Bien. Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 ¿Esa me decís a una otra? ¿Ve lo voy a pensar luego? Sal de la sala de los mapas. ¿Y tengo que hacerlo a mano? Sí, ¿por qué no puedo usar las palmas fluid? amigo ahora que lo voy a desbloquear las almas maestres ahora sí que sí soy por aquí no viene para aquí creo entonces no entiendo y con las páginas y la cámara de los mapas porque querría el libro ahora sí que tengo el polvo es un parato que hace tosar a corrido de pelotillas estoy ah las mazmorras ahora sí que puedo encontrar la zona común de slicer por aquí tienen que estar las cocinas hay barriles aquí ya estuve vamos a ver aquí ya debe aprender de pulso el encantamiento repulsor es muy útil para apartar objetos o adversarios complete las tareas necesarias y reúnase conmigo en mi aula que no trae las cocinas y lo del slicer y bueno aquí es donde viene sí bueno voy a dejar aquí que llevo más de una hora y hay que seguir chapando que pasa una vez cuando no de pociones esto que pelotas es esto es muy y no trae de una que tramas ahora no trae de una bien